Por lo que estuve viendo, hubo con anterioridad la posibilidad de que sean depositarios judiciales y que con eso podamos tener la posibilidad de que puedan tener también sus herramientas en orden. Y la otra sería trabajar sobre la posibilidad en un registro único de vehículos de lo que se llama una tenencia por parte del Estado como herramientas de trabajo. Tengo entendido que hay un proyecto de ley presentado justamente trabajando sobre estas cuestiones. Las leyes por ahí van un poco más lentas, por eso la idea es hablar de que lo podamos hacer por algún decreto nacional, veamos cuál es la salida más lógica, más práctica, pero también tenemos que tener en cuenta que no sólo intervenimos nosotros desde los ejecutivos nacional y provincial, sino también hay intervención del Poder Judicial en muchos de estos casos. Entonces, hay que trabajar en conjunto en un esquema unificado y demostrando que ya en su momento hubo una problemática similar. Ya hubo una problemática similar, no es la primera vez que ocurre. Y yo vuelvo a reiterar, forma parte también de las asimetrías que tenemos en esta parte de la Argentina.